Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal queridos amigos y amigas? Martes vigésimo noveno del tiempo ordinario. Ahora, tomemos la decisión hoy de servir y proteger nuestra vida, porque Cristo es el tesoro de nuestra vida. La salvación no es una cosa de un día, requiere estar siempre en actitud vigilante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quien el Señor al llegarlos encuentra en vela. Les aseguro que ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega a entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La alegría y la paz del Señor estén con todos ustedes. Hermanos muy queridos en el Señor. La iglesia continúa haciendo oración por la obra misionera que Cristo le ha encomendado. Vayan y anuncien a todas las gentes la buena nueva de la salvación. Y este mandato lo hemos recibido y continuamos en él. Este anuncio debe comenzar por la vida de la familia. Si la familia viene de Dios, la familia debe ser una cuna misionera. Son los padres de familia, los abuelos los primeros en transmitir la fe a los hijos y sembrarla en ellos. Eso es ser misionero. La misión de un papá y la misión de una mamá es que los hijos conozcan a Jesucristo, lo amen y lo sigan. Un papá y una mamá creyentes no pueden ser indiferentes. Un papá y una mamá deben ser responsables no solamente de darle a los hijos el alimento que les llegue al estómago, sino también en el alimento que le llegue al corazón, que le dé una vida de fe, esperanza y sobre todo una vida de amor. Estas tres virtudes teologales se siembran en la fe y se hacen a través de una evangelización en la casa con la propia familia. Si los martes oramos por la familia, supliquemosle al Señor que nuestras familias sean familias misioneras de modo especial en este tiempo. Decía Jesús, tengan ceñida la cintura, estén listos con las lámparas encendidas. El creyente es un vigilante. El creyente tiene que estar atento a los signos de los tiempos, a las circunstancias que se presentan cada día. Y en el momento en que haya que salir hay que tener amarrada la cintura, porque si no, no se puede correr. Las culturas antiguas, la gente, los hombres especialmente, llevaban unas especies de batolas a media pierna. Y para poder correr y ser más ágiles, se amarraban la cintura. Eso es lo que nos pide el Evangelio. Ser ágiles, ser más prontos, ser más rápidos, estar listos. Amárrense las cinturas. Sí que se hace necesario esto en el mundo de hoy, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Amado Señor Jesús. Ayúdame a tener siempre ardiendo la lámpara de mi fe. Amén. Feliz martes, queridas familias.